Un montón de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada, una historia de amores perdidos porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones, he preciado en mis noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones y en mis ojos el llanto sincero.